Estamos nuevamente en la campana y retomamos nuestro programa con nuestro invitado a la noche de hoy. Él es Marco Alejandro Arbeláez Vargas, precandidato a la alcaldía del municipio de Tuluá, a quien saludamos nuevamente. Marcos, buenas noches. Buenas noches, Marcela, William, la audiencia. Bueno, aquí ya arrancamos nuevamente después de ese bajonazo. Pues muchos televidentes nos han escrito, nos han llamado y le han puesto como, diríamos, como la preocupación. ¿Por qué en momentos que Marcos Arbeláez va a hablar, se presenta este apagón? Pues quisiéramos pensar que fue algo accidental, ¿verdad? Sí, por supuesto. Aquí estamos con toda la buena energía y bueno, aquí para que hablemos de este proceso tan importante. Por ahí escribió ahorita Carmen Rosa, el 7 de agosto. Saludos. Un abrazo, un pico. Bueno, un pico, dice él. Arrancamos en materia, Marco. Le consultamos, le preguntamos nuevamente su aspiración a la alcaldía del municipio de Tuluá. ¿Cómo arranca y cómo precisamente se está desarrollando nuestro municipio? Bueno, muy contentos porque este proceso, esta campaña que arrancamos desde el año pasado que andamos caminando, ya varios meses caminando el municipio, nos hemos encontrado en una realidad y esa realidad política en la que estamos en este momento nos permite salir a las calles a encontrarnos muchos ciudadanos, gente que es desesperanzada en la política, gente que ya no cree en los políticos, pero que a la misma vez reconoce en este proceso que hemos venido haciendo porque es un proceso honesto, decente, respetuoso con los ciudadanos. Y bueno, estamos en el proceso de recolección de firmas consolidando ese movimiento ciudadano que hemos llamado Unidos Trabajando por Tuluá con el ánimo de poderme inscribir como candidato a la alcaldía de Tuluá. Feliz del respaldo de la gente, cada día que vamos caminando la ciudad la gente sale, nos dice, venga, yo quiero firmar y escriben en las redes sociales, yo quiero firmar y a dónde voy, invíteme a una reunión, lo invito a mi casa. Y bueno, ahí vamos avanzando, pero muy feliz y orgulloso del respaldo que recibimos día a día. Bueno, usted fue candidato a la alcaldía del municipio de Tuluá por un partido. ¿Por qué no se quiere ir también por una colectividad y ahora opta por las firmas? Bueno, nosotros en el mes de febrero inscribimos un comité ciudadano, el cual fueron tres personas que propusieron mi nombre para la alcaldía de la ciudad. Con el ánimo de consolidar una campaña ciudadana, porque eso es lo que nosotros representamos. Hace cuatro años también hicimos el proceso. Afortunadamente logramos conseguir el respaldo de un partido político que me dio la oportunidad de aspirar. Y hoy nuevamente salimos a recorrer la ciudad a decirles que este movimiento ciudadano, que esta precandidatura que se soporta sobre esta persona, Marco Arbeláez, es realmente ciudadana, porque nosotros ¿de quién dependemos? De cada habitante de este municipio, cada ciudadano honesto y decente que no vende su voto, que no vende su conciencia, que no la canjea por nada. Porque aquí hablamos, son temas del municipio, cosas importantes para la zona urbana, para la zona rural y por eso estamos aquí. Eso es lo que nosotros representamos. Lo que es verdaderamente el proceso para elegir popularmente un gobernante y es en la calle, en el debate, tocando puertas, hablando con los ciudadanos. ¿Qué más quisiéramos que poder llegar a los 50 mil hogares de este municipio? Y bueno, aprovechamos precisamente estos espacios y esta oportunidad que ustedes me han dado para transmitir ese mensaje. Hemos visto a unos dirigentes empresariales, a unos dirigentes cívicos que lo están acompañando a usted en esa iniciativa de ser candidato a la alcaldía de Turuá. ¿Por qué? Claro, en este movimiento, como se llama un movimiento ciudadano, se soporta precisamente sobre líderes deportivos, artísticos, culturales, sociales, comunales, empresariales, que nos han llevado a cada día a soportar con mayores cimientos este movimiento. Estamos convencidos, y yo siempre he sido una persona que ha criticado mucho el sistema político tradicional en el que vivimos, un sistema político que se ha quedado solamente a cumplir compromisos políticos de grupos políticos, a cumplir acuerdos que generalmente son hechos por debajo de la mesa, acuerdos económicos porque se hacen campañas gastándose miles y miles de millones y que al final ¿a qué tienen que llegar? Y en este proceso, cuando salimos a decirle a la gente que somos un grupo de ciudadanos honestos y decentes que salimos a trabajar con el único ánimo de hacer las cosas de una manera diferente, pues se ha despertado el interés de muchas personas. Y hoy lo vemos, líderes de barrio, presidentes de juntas de acción comunal, líderes deportivos, artísticos, empresarios, comerciantes, personas, ciudadanos del común y corriente que hoy ven en este proceso político la esperanza de que en este municipio podamos ver desarrollos que impacten de una manera positiva a la ciudad. Bueno, les cuento que se han disparado los cibernautas en nuestras redes sociales, nos observan a esta hora a través de nuestra fanpage CNC Tuluá Channel Plus. Nos visitan, están muy atentos de este programa. Nuestro invitado el día de hoy, el precandidato a la alcaldía del municipio de Tuluá, Marco Arbeláez. Entremos en materia, Marcos, porque se han tejido una serie de comentarios alrededor de su campaña. Muchos hoy aseguran que usted prácticamente estaría caminando en vano que estos recorridos que está haciendo en el municipio de Tuluá serían para adherirse a una campaña de otro precandidato. ¿Qué decir hoy al respecto? Marcela, en eso yo sí quiero ser absolutamente contundente. Hace cuatro años cuando hicimos el proceso era la misma historia. ¿Qué marco se va a bajar? ¿Qué negoció? Y en este proceso político en particular, cuando ya hemos consolidado un movimiento ciudadano que ha demostrado que tiene fuerza en el municipio, tanto en la zona urbana como en la zona rural, empiezan a salir comentarios, chismes de pasillo y no solo eso, estrategias oscuras de lo que nosotros consideramos la politiquería tradicional. Esa politiquería barata es la que estamos hasta aquí, más cansados de que siempre estén jugando con ese tipo de elementos. ¿Hace cuatro años ocurrió lo mismo? Exactamente. Y efectivamente, uno no puede decir que no han salido los ofrecimientos, pero afortunadamente soy una persona estructurada con principios, con valores, una persona que tiene claro el horizonte, que cuando me propuse el proyecto de llegar a la alcaldía de Tuluá, lo hicimos un grupo de ciudadanos convencidos de que este municipio merece un mejor horizonte, merece un grupo de personas honestas, decentes, respetuosas con los habitantes de este municipio para poder sacar adelante este proyecto. Han ofrecido plata, 500, 600, mil millones, puestos, contratos, pero nosotros no nos vendemos. Y en eso sí quiero ser muy contundente, porque este proceso en el que estamos está soportado sobre personas honestas y decentes que hoy creen en la política y creen en esta candidatura. Bueno, Marco, usted es de familia política, tradicionalmente conocido aquí en el municipio de Tuluá, pero hoy vale la pena resaltar, está prácticamente haciendo una campaña solo con las uñas, una situación especial que se presentó con su papá, que se presentó con su mismo hermano César Arbeláez, quien también fue concejal del municipio de Tuluá. ¿Qué pasó? ¿Por qué se rompe hoy la familia Arbeláez en materia política? Bueno, sí, que se rompe la familia, porque igual mi hermano, mi papá, pues somos una familia, nos amamos, nos adoramos. Por eso te digo, en materia política. Pero en temas políticos hubo unas diferencias, vemos la política de una manera diferente y por esa razón hoy estamos en este proceso, ciudadano, caminando la ciudad, y como dice el dicho, solos contra el mundo, porque efectivamente es un grupo de ciudadanos que no se apegó de las estructuras políticas tradicionales, porque nuestra convicción se soporta sobre ciudadanos, sobre el futuro de este municipio, sobre el medio ambiente, sobre los animales, sobre el futuro de nuestros niños, de nuestros jóvenes, sobre el futuro nuestro, porque estamos cansados de ver cómo pasan los años y finalmente no pasa nada, porque estamos cansados de ver cómo los dirigentes políticos que no viven ni siquiera en este municipio y ellos solamente llegan pensando los intereses propios de sus estructuras políticas o los intereses económicos de quienes invierten recursos en una campaña. Por esa razón nosotros salimos a hacer este proceso, convencidos de que tenemos una oportunidad, que la gente ha esperado durante tantos años y que hace cuatro años salimos a sembrarla y miles de ciudadanos creyeron en este proceso y que hoy cada día me lo manifiestan con absoluta contundencia cuando me dicen qué bueno que hoy están nuevamente haciendo el proceso. Gente que votó por otros candidatos en las elecciones pasadas, gente que hizo parte de esas campañas y que finalmente encontraron que el proceso político tiene que ser abierto de cara a los ciudadanos, hablando de frente, comprometido con el desarrollo del municipio, no con el compromiso que se hace generalmente por debajo de la mesa, que eso es lo que tienen todos los ciudadanos de este municipio cansados, y no solo de Tuluá, eso es el país, el mundo entero. Marco, ¿se va su papá y su hermano por otra campaña, otra precandidatura a la alcaldía? Bueno, pues no sé, ellos realmente, no sé, en los procesos políticos, pues pienso que habrá el momento para darnos cuenta finalmente hacia dónde van. Hoy personalmente no tengo ni idea, por ahí mi hermano lo he escuchado que anda en las soldas de Dílian nuevamente, y bueno, seguimos avanzando. Hacia allá se orientaba la pregunta. Todo parece indicar que esa unidad se rompió en el momento que ellos, su papá y su hermano deciden caminar por las soldas de Dílian Francisca Toro, y que usted dijo, no, yo no quiero estar con la orientación de la gobernadora del Departamento del Valle, con la orientación política, sino que quiero ser una persona independiente. ¿Eso le favorece o le favorece? Eso realmente lo único que transmite es un mensaje de claridad y de coherencia. Esto es un movimiento que se soporta sobre ciudadanos. Queremos hacer las cosas de una manera diferente. No podemos seguir haciendo lo mismo. No podemos equivocarnos en seguir buscando padrinazgos o madrinazgos cuando nuestra ciudad tiene que estar soportada. ¿Sobre qué? Sobre una verdadera participación ciudadana. Y esa participación ciudadana tiene que ser de un contacto directo y un compromiso directo con nuestros habitantes. Yo respeto y reconozco el liderazgo de todos los dirigentes políticos de este municipio y del departamento y del país, porque todos los políticos y todos los procesos políticos, buenos o malos, siempre muestran algún resultado positivo, algunos quizás más que otros. Pero la única manera en que los recursos de este municipio puedan llegar a solucionar los verdaderos problemas de esta ciudad, es escuchando a las personas, dándole la cara. Porque este movimiento, y cuando tomé la decisión de finalmente decir, listo, yo vuelvo y le falo a este proceso, es porque queremos decirle a los ciudadanos que aquí hay una persona que les va a dar la cara, porque el compromiso que hacemos es directo con cada uno de ustedes. Bueno, Marcos, pasa algo bien particular, y es que recordemos que cuando se realizaron las elecciones en nuestro país para elegir a nuestros congresistas, Marcos fue uno de los que apoyó abiertamente dos campañas. La del senador Mauricio Rodríguez, Mauricio Gómez, y también la del representante a la Cámara por el departamento del Valle César, Fabio Rollave. Ellos, digamos que estuvieron caminando de la mano suya aquí en el municipio de Tuluá y se comprometieron a que usted como precandidato tuviera el aval del Partido Liberal. Hoy la situación es totalmente diferente. ¿Qué pasó aquí, Marco? No, mira que no es ni tan diferente, porque tenemos una gran relación. Somos conscientes de que la nación es importante en el desarrollo de los territorios, y mucho más en un municipio como el nuestro, porque Tuluá es un municipio que no es aislado, Tuluá es un municipio que tiene una connotación y una importancia de carácter regional, porque Tuluá entra a ser la capital del centro del Valle, centro y norte del Valle, porque prestamos una cantidad de servicios, porque tenemos una vocación comercial, porque tenemos un sector agropecuario esperando ser desarrollado. Y en esa misma medida, hace un año largo, cuando hicimos el proceso de Congreso y tuve la posibilidad de conocer a dos jóvenes, Fabio Rollave, un joven que llega al Congreso de la República por cumplir ya casi los 30 años, Mauricio Gómez, una persona supremamente joven también, senador de la República, ambos dentro del Partido Liberal, personas con las que tengo una muy buena relación y que ejercen un liderazgo y que están demostrando, porque permanentemente vemos las noticias y los que lo seguimos en las redes sociales y nos damos cuenta que están haciendo una labor real en pro y en la defensa de quién, de los ciudadanos de este país que quieren mejores condiciones. Y indudablemente este proceso político en el que nosotros hoy estamos, porque un alcalde de la ciudad no puede gobernar solo tampoco, tenemos que tratar de tener personas y afortunadamente vemos congresistas, vemos muchos jóvenes haciendo política y llegando a espacios de poder para que empecemos a cambiarle la cara a la política, porque esa es nuestra responsabilidad y hemos venido haciendo un proceso, hoy estamos en el proceso de recolección de firmas porque es el mensaje de la ciudadanía, queremos hacer las cosas de una manera diferente, queremos tener un compromiso absolutamente ciudadano y eso es lo que nosotros hacemos. Ah, obviamente, ¿qué hacemos? Tocamos puertas y todos los partidos políticos son bienvenidos a este movimiento ciudadano. ¿Por qué razón? Porque el futuro de este territorio recibe a todas las personas, personas que quieran venir a él a trabajar sobre los principios a los que nosotros le apostamos. No hay otra manera. Y bienvenido tú al que quiera llegar y el que no, pues para eso hay otras campañas políticas que juegan a lo mismo de siempre. ¿Pero por qué Marcos Arbeláez, entonces, no es el candidato del Partido Liberal, como lo habían anunciado Fabio Arroyado y Mauricio Gómez, aquí en Tuluá? Precisamente los partidos políticos tienen unos procesos de selección a la hora de finalizar su... Pero ellos se comprometieron. Sí, claro, pero hay que entender que los partidos políticos tienen unos procesos, tienen unos estatutos, tienen unos reglamentos y cada proceso electoral tiene su connotación. Ellos naturalmente son personas que hoy juegan un papel importante al interior de este partido y que han venido haciendo un proceso con el ánimo de que lleguen a respaldar el movimiento que nosotros hoy construimos. Pero comprometidos ¿sobre qué? Sobre nuestro municipio. Entendiendo claramente que los liderazgos tienen que ser propios de los territorios, no producto de padrinazgos, ni de jefes, ni de caciques, ni de nada de esas cosas. Porque hoy nosotros lo que estamos haciendo es tocando puertas y así las hemos tocado en el Partido Liberal y las hemos tocado en el Partido Verde y en diferentes partidos políticos. Pero a todos diciéndole con absoluta claridad, los compromisos que nosotros hacemos son de frente a los ciudadanos, no hacemos acuerdos por debajo de la mesa y le decimos a todos que bienvenidos los que quieran ayudar a construir y a desarrollar este territorio porque finalmente cuando le apostamos a desarrollar a Tuluá y al centro del valle estamos apostándole a desarrollar una región y un departamento porque Tuluá es un municipio sumamente importante que muchos ciudadanos no lo saben, pero Tuluá es un municipio que con sus más de 200 mil habitantes está ubicado entre las 29 poblaciones más importantes de Colombia. Y si nosotros no empezamos a ver este municipio como un municipio importante, como una ciudad que tiene oportunidades, en tanto en su zona urbana como en la zona rural, pues vamos a seguir en ese círculo vicioso que no se rompe. Y aquí cuando yo le digo a esas personas y cuando tenemos un territorio donde solamente el 1.6% del territorio es urbano y el otro 98.4% es rural, venga, creo que aquí tenemos que sentarnos a qué? A analizar las cosas detenidamente, no con 4 o 5 personas encerradas en un despacho, sino de cara a la comunidad, pero no solamente a llenar planillas para cumplir requisitos de planeación nacional, la construcción de un plan de desarrollo, sino que realmente la gente pueda participar en la toma, primero en la definición de necesidades y en las posibles soluciones para que de esa manera concertemos las soluciones y estructuremos los proyectos necesarios para poder canalizarlos y aprovechar la gestión de estos congresistas para que canalicen recursos a nuestro municipio. Bueno, nos escriben a través de nuestra fanpage Roberto Elías Quintero Hoyos y dice, excelente precandidato, cuente con mi firma. Situaciones especiales que se discuten hasta ahora en la campana, recuerden que ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra línea 232.1444 y expresarle cualquier situación, hacerle cualquier pregunta a nuestro precandidato Marco Alejandro Arbeláez Vargas, quien hoy está como invitado en la campana. Hoy su nombre indiscutiblemente suena en el municipio de Tuluá. Muchos escuchan, muchos se han sumado a esta recolección de firmas. ¿Cuántas tiene que recopilar Marco? Hoy estamos en el proceso porque la registraduría le exige a un precandidato en Movimiento Ciudadano 32.750 firmas, acorde al censo de Tuluá. Es una norma injusta porque si nosotros nos ponemos a revisar Bogotá tendría que recoger 50.000. No es una, la norma no es justa con los municipios más pequeños, pero igual es lo que es y estamos trabajando día y noche y afortunadamente hemos logrado organizar un equipo. Pero es que son cerca de 33.000 firmas válidas. Válidas, por supuesto. O sea que usted tendría que apuntarle por lo menos 150.000 firmas. Habría que recoger, pues la estadística marca que hay que recoger casi el doble. Sin embargo, hemos venido porque esto es un proceso de formación y capacitación a las personas que hacen, los voluntarios que se han sumado a este proyecto de recolectar firmas, a decirles, los formularios tienen que ser diligenciados con puño y letra de quien va a firmar, con nombre completo, con el número de cédula, tal como aparece en la cédula de ciudadanía. Estos procesos de firma no son fáciles y en eso uno tiene que ser realista, pero a la misma vez tenemos la convicción y la esperanza de que esto se pueda hacer. Y hemos venido avanzando y hemos recolectado ya un montón de firmas y el último corte que revisamos llevamos ya 6.000, casi las 7.000 y bueno, ya hemos venido avanzando y cada día personas, comerciantes, empresarios, piden formatos, se los llevan y nos ayudan en ese proceso y eso nos tiene muy contentos y todos los días personas nos escriben por las redes sociales que a dónde firman y estamos ahora ya definiendo puntos de recolección distribuidos por todo el municipio para que aceleremos este proceso, porque hoy ya estamos, arrancó el mes de mayo y bueno, cada día que pasa es un día menos, menos de cinco meses, cinco meses larguitos de campaña que quedan, pero pues en recolección de firmas tenemos que entregarlas a más tardar en el mes de julio. Entonces aquí la invitación que siempre hacemos a los ciudadanos es que el futuro de este municipio no depende de mí como candidato, no depende del equipo de campaña que me rodea, depende de cada ciudadano honesto y decente que está esperando que llegue un gobernante a trabajar de la mano de la comunidad y a eso es a lo que nosotros le jugamos y por supuesto, pues nos sentimos felices por el respaldo que diariamente recibimos, caminamos día, tarde, noche, fines de semana, festivos, nada nos detiene. Bueno, muchas preguntas surgen hoy para el precandidato a la alcaldía del municipio de Tuluá. Marco, ¿usted qué piensa de las adhesiones y por qué hasta el momento no ha presentado ni la primera a la opinión pública? Bueno, normalmente el tema de adhesiones políticas obedece a acuerdos políticos que se han hecho a presiones, hay que reconocerlo porque permanentemente ha sido la queja durante muchos años de ver cómo el ejercicio del poder termina presionando a los servidores públicos para que hagan parte de unos procesos políticos, son realidades innegables que se viven en cada proceso político y empiezan a hacerse acuerdos de los que generalmente los ciudadanos no se dan cuenta y por esa razón hoy empezamos a ver dos maquinarias políticas que se empiezan a concentrar porque es una realidad, cualquier ciudadano lo identifica y nosotros no le jalamos a eso porque lo nuestro se soporta sobre ideas, sobre propuestas, sobre convencer a un ciudadano, por qué razón es que el sistema no genera la confianza y por eso muchas personas no salen a votar, el sistema en el que estamos hoy pues uno podría decir que es un sistema que está podrido, por qué razón, porque aquí son más de 160 mil electores y cuando usted se pone a revisar la mitad son votos válidos y casi la mitad no sale a votar, entonces nosotros no podemos seguir enfrascados en ese círculo porque al final a qué le apostamos, a que sean unos pocos los que definan esto no, la responsabilidad es de cada uno de nosotros y por eso estamos aquí obviamente en este proceso hemos venido haciendo la identificación de muchos líderes por fortuna estoy contento, muchas personas cuando estamos caminando dicen uy qué rico, bacano que usted vaya a ser alcalde de esta ciudad pero usted llega allá y lo mismo, lo contaminan, le toca acomodarse al sistema y yo lo único que les digo es que en este momento en el que estamos hoy hay una cantidad de gente nueva, gente joven, la mayoría con ganas de trabajar por el futuro de este municipio, por representar determinada comunidad porque en muchas ocasiones vemos que muchos políticos representan a todo el mundo pero al final no representan a nadie o a muy pocos entonces en este momento vemos como muchas personas están asumiendo ese liderazgo y ese papel y cuando me encuentro muchos jóvenes y entonces hay varios candidatos al consejo líderes de barrio, algunos presidentes de junta, algunos empleados de almacenes pero que tienen toda la vocación o que lo han hecho en sus comunidades que salen a arreglar su parque, que salen a cuidar animales, animalistas, ambientalistas representantes de sindicatos, de trabajadores, de ciudadanos del común y corriente eso es lo que nosotros hoy representamos y cada día que pasa nos damos cuenta de que efectivamente escogimos el camino correcto Bueno, hay uno de los empresarios que yo admiro mucho, incluso ha sido exaltado por parte del diario El Tiempo que es el doctor William Tejada Dávila, lo está acompañando ¿Cómo hizo usted para convencer a un hombre que ha sido alejado, ha estado alejado de todos esos procesos políticos para que le acompañe? Logró usted conquistar a un hombre apolítico, ¿cómo hizo usted para que se metiera aquí? Efectivamente, estos procesos de política no generan confianza pero cuando se dan cuenta, y lo conocen a uno y que lo que uno habla termina siendo coherente tanto en palabras como en hechos y no solo en el presente, es del pasado porque cuando un político viene aquí tradicional a decir que quiere hacer cosas y que vamos a plantear algo y que queremos hacer esto y lo otro y resulta que ha estado hoy 20 años pegado al municipio y ha ocupado todos los cargos públicos de la ciudad y realmente no hay excusas en ese tipo de coherencias es a la que nosotros venimos a plantear y nos encontramos personas como Don William y como otros empresarios que, como lo dices, no han hecho política han mantenido alejados de esto pero ¿por qué se han alejado? porque no creen, porque no hay confianza y eso no pasa solo con Don William eso pasa con la mayor cantidad de ciudadanos de este municipio que están agotados, que están cansados que ya no creen en los políticos tradicionales el equipo de campaña que tenemos es un equipo que cuando lo conoces te das cuenta de que la mayoría de ellos en su vida ha hecho política y que por primera vez se ponen una camiseta y en esto vemos muchas personas que no creían, muchos otros que fueron engañados muchas veces y que llegaron al punto de decir ¡ay! yo ya no vuelvo a joder con eso yo ya no vuelvo a votar o muchos jóvenes que hoy entran a ejercerlo por primera vez me encuentro muchos jóvenes que hace cuatro años tenían 16, tenían 15 años y ya tengo cédula, ya puedo votar ahora sí puedo participar de ese proceso y eso es lo que a nosotros nos motiva día a día porque hemos identificado que el camino libre de compromisos por debajo de la mesa libre de esos compromisos personales es el camino que nos va a llevar a gobernar bien esta ciudad este proceso ciudadano nos tiene muy felices porque personas como esa son las que nos motivan Bueno Marcos, usted habla mucho de ciudad usted dice que la gente está cansadísima de política ¿qué piensa usted del actual alcalde el ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Romero? Como todos los gobiernos todos tienen cosas buenas que resaltar porque yo soy una persona que prefiero ver siempre lo bueno en esta administración hemos visto cómo se ha evolucionado en materia de infraestructura la ciudad está más bonita, está más organizada vemos la calle Sarmiento como espectacular la entrada sur de Tuluá, la calle 25, el coliseo de ferias y bueno, podemos empezar a mirar una cantidad de elementos pero también empezamos a sentir que a este municipio le falta más ¿Cómo qué? ¿Qué le hace falta a Tuluá? Tuluá es un municipio que primeramente lo que en todos los rincóns de ciudad les digo primero es que la gente pueda ver a su alcalde en los barrios nuevamente a escuchar, a ver, a vivir los problemas que tienen en el día a día y que de la mano de la comunidad podamos tomar decisiones y segundo, tenemos una situación muy compleja en materia económica y ahí es donde nosotros tenemos que hacer un trabajo en materia socioeconómica porque somos unos convencidos de que no hay mejor manera de hacer trabajo social que mejorar la economía de las familias hoy vivimos unos problemas de inseguridad muy fuertes y cada sector de la ciudad tiene problemáticas distintas porque no podemos generalizarlo entonces, porque empezamos y nos vamos para Agua Clara entonces vemos las vías, vemos la inseguridad si nos vamos para siete canchas entonces empezamos a ver que los escenarios deportivos están abandonados la cancha de fútbol son peladeros y así empezamos a ver el municipio en diferentes sectores de Tuluá y vemos cómo nuestra ciudad se empieza a colgar tenemos que apostar a la generación de empleo en nuestro municipio a través del desarrollo económico, de generación de industria a través de la llegada de nuevas empresas soportando el proceso de exenciones tributarias que vayan ligados a qué? a generación de empleo para gente joven que porque es muy joven y no tiene experiencia entonces nadie le da trabajo que tiene más de 30 años y ya está muy viejo personas, mujeres cabeza de hogar que necesitan sacar adelante a sus familias personas que tienen algún tipo de discapacidad y tampoco nadie les da la oportunidad y están ahí improductivamente personas víctimas del conflicto armado que tampoco le dan empleo que porque supuestamente son delincuentes y nota que son un poco de gente buena un poco de gente honesta que solamente está esperando la oportunidad cada día me los encuentro y me dicen es que yo lo único que espero no es que me regalen la casa es que me den las oportunidades para ello es que el municipio empiece a generar las oportunidades y el instituto de fomento de nuestra ciudad no esté construyendo obras sino que esté presto para hacer ese banco de tierras que nos permita generar las condiciones para que se construya vivienda para que lleguen las industrias para organizar los planes parciales que nos permitan traer y definir el futuro de esta ciudad proyectándola planificándola al futuro a 20, 30, 40, 50 años hacia allá es decir la ciudad hoy luce bonita pero internamente hay una cantidad de conflictos sociales que se tienen que superar por el nuevo mandatario por supuesto aquí son cosas en temas de a lo básico principios y valores a nuestros jóvenes tenemos que empezar a inculcarles estos procesos y en el sistema educativo tenemos que llevarlo no podemos seguir midiendo a los estudiantes con la misma regla porque a todos nos formaron igual y estamos en un sistema educativo en el que tenemos herramientas suficientes para poder sacar esos talentos en emprendimiento en deporte en arte en cultura son muchas cosas que si nosotros no llegamos a hacer pues entonces ¿cómo vamos a mejorarlas? y esas acciones se tienen que tomar ¿cómo? pues mejorando la ejecución del recurso público acabando con la corrupción porque allí es donde más se pierden recursos apostándole a que en las vías de la ciudad pues el municipio yo soy un convencido de que el municipio tiene que volver a lo que en su momento era el departamento de obras públicas y es que el municipio compre su propia maquinaria y esté ejecutando diferentes obras en la ciudad con la mejor calidad y a un mínimo costo y así vamos a poder llegar a muchos sectores de este municipio que lo están esperando tanto en la zona urbana como en la zona rural que sí que vemos necesidades venga Marco usted cómo está financiando su campaña se lo pregunto porque en nuestro programa un precandidato a la alcaldía Alejandro Forero Valderrama expresó que en el municipio de Tuluás estarían invirtiendo dineros ilícitos para financiar algunas campañas primero qué piensa de esto y segundo dónde está sacando los recursos para hacer la suya naturalmente en los procesos políticos cuando vemos que las campañas se gastan miles y miles de millones eso sale pues de la corrupción por un lado que han sido los que han estado ahí pegados del estado sacándole la plata del narcotráfico es una realidad porque eso se ha visto permeado en diferentes campañas y lo hemos visto porque ha sido noticias de orden nacional y en nuestro municipio yo solamente invito a que cada persona que se atreva a hacer una denuncia de ese orden no sea simplemente de boca no sea simplemente con ganas de armar tierra pero tener protagonismo que lo haga con contundencia y se va para la fiscalía y haga las denuncias porque entonces cómo vamos a acabar el problema cuando usted se da cuenta de algo tiene que salir a denunciarlo de lo contrario no hacemos sino parte como un circo de un paseo y nosotros en este municipio que es tan importante nosotros no podemos seguir enfrascados en el chisme en el es que aquí se dice esto es que yo escuché esto no tenemos que trabajar y siempre que nosotros hablamos lo hablamos con la contundencia con la seguridad que nos permite conocer mi campaña ¿dónde se financia? de personas honestas y ascentes de esta ciudad a los que yo fui a tocarle las puertas y les dije a empresarios como William y otras empresas de la ciudad bueno ustedes quieren que la economía de esta ciudad mejore porque si aquí no hay empleo no hay plata y si no hay plata pues no hay nadie comprando y si no hay nadie comprando pues entonces los almacenes no venden y si no venden pues merman personal y si merman personal pues entonces o bajan las condiciones salariales más horas por igual o menos pago o cada día menos trabajadores y al final cierre la empresa y salir así a todos estos comerciantes y empresarios de la ciudad yo necesito de su apoyo porque si queremos que aquí pasen cosas diferentes pues tenemos que apoyar a gente diferente y de allí entonces yo de un empresario le digo necesitamos aquí unos abanicos necesitamos unos afiches necesitamos sacar esto y entonces cada uno va aportando su granito de arena porque así es que se tiene que hacer la política no hay otra manera o vamos a seguir empeñados porque el camino más fácil es salir a tocar la puerta a un bandido o a un corrupto póngale en meta me deme 5 mil millones y facilito sacamos la campaña estamos seguros de que este municipio merece una condición diferente usted dijo hoy que hay ofrecimiento de dinero y de contratos a usted le han ofrecido dinero y contratos hace 4 años sucedió y no puedo negar que sigue sucediendo y cada rato y entonces a veces mandan ¿lo ha denunciado? no porque es que nunca me lo ha dicho el que firma siempre aparece un tercero siempre aparece un tercero diciendo mira te gustaría hablar con fulano para que mira el que te dan y nosotros nos negamos absolutamente a ese tipo de acciones el día que suceda inmediatamente claro que lo vamos a denunciar bueno marco usted es una persona que tiene 37 años por dios y parece como un muchacho de 25 ¿cuál es ese secreto? y la gente ¿cómo hace? de alguna manera para que conozca que usted ha sido gente de banco que usted ha tenido experiencia incluso en instituciones del orden nacional como FINDETER que tiene un amplio recorrido en el manejo de perro ¿cuál estrategia está empleando para que la gente conozca que además de su gente para que la gente conozca pero tiene 37 ¿cómo hace la gente para conocer de alguna manera de ese recorrido la obra suya? bueno es un tema muy básico y yo soy alguien que está convencido de que aquí el trasnocho el trago la rumba las drogas todo ese tipo de vida pues eso acaba y se come los años y saca rugas y saca canas y bueno afortunadamente he sido bendecido por haber sido formado con principios con valores en una vida sana tranquila ¿a qué hora de acuerza? a las 11 de la noche ya estoy ¿y a qué hora de levanta? a las 7 6 de la mañana dependiendo pues de la jornada o del día que tenga para realizar vas a tocar ponerlo a madrugar un poquitico más sí eso depende de la jornada bueno Marco usted viene cargado de muchas noticias de muchas cosas tampoco le ha temblado la lengua para hablar para denunciar situaciones ¿tiene algún campanazo que hacer antes de despedirnos? bueno pues yo creo que son dos campanazos el primero es como tú decías William estamos para celebrar el día de la madre y creo que es de pleno conocimiento que el día de la madre termina siendo el día más violento del país y nosotros no podemos seguir en eso a nuestras mamás hay que tenerlas contentas hay que agradecerles por la vida hay que agradecerles por la formación que nos dieron un saludo especial a su señora madre doña Elena Vargas por supuesto muchas gracias sí mi mamá que ha sido una mujer trabajadora incansable emprendedora guerrera luchadora que nos sacó adelante a todos nuestros hermanos y bueno aquí vamos haciéndole un feliz día a las madres a todas y el segundo campanazo a todos los ciudadanos que no salen a participar de los procesos políticos para que salgan a hacerlo porque el futuro de esta ciudad depende de cada uno de ustedes ayúdenos a sacar esto adelante porque la responsabilidad de Toluá está en cada uno de nosotros es decir usted comparte lo que decía que los malos gobernantes son elegidos por parte de los ciudadanos que no votan por supuesto no hay otra otra respuesta para eso porque muchas personas no votan y al final están dejando para que sean los tres o cuatro sinvergüenzas que eligan por los demás y yo siempre les digo cada uno tiene la responsabilidad y ese voto que es tan sagrado que es tan importante para el 27 de octubre que la gente lo haga a conciencia que lo haga con la motivación plena de que está votando por su futuro que lo hagan a conciencia ahora estamos en una etapa de precandidaturas y entonces empecemos a evaluar y a conocer cómo cada uno hace su campaña y digamos que para lo último es yo invito a cada ciudadano que antes de inclinarse por algún candidato antes de conocer incluso las mismas propuestas de ciudad porque yo puedo sacar y estoy seguro que hace cuatro años tenía el mejor programa de gobierno y en estas lo estamos construyendo y sé que lo vamos a tener pero aquí más que eso por encima de eso es lo que tú decías ahora ¿de dónde saca la plata para su campaña? ¿cuánta plata se está gastando? ¿quiénes están alrededor de él? ¿qué acuerdos ha hecho? y esas primeras preguntas van a llevar a definir quién puede hacer realidad ese programa de gobierno porque yo puedo sacar el mejor y todos los fotocopien yo saco una buena idea y todos la copian y al final ¿qué pasa? ¿quién es el que tiene la capacidad para hacer eso realidad? yo no sé qué repercusión va a tener lo que voy a decir pero el hecho de que el empresario William Tejada Davila lo esté acompañando muestra algo bien interesante porque es un empresario que es reconocido y además muy respetado sino que hace parte de la realidad de nuestro municipio lidera un sector que es el de las motos que es nuestro mayor medio de transporte y ahí tenemos que poner una mirada muy importante de respeto con las personas porque normalmente hemos visto cómo se atropella la persona que tiene una moto y en muchos casos es tratada como un delincuente y lo digo por experiencia propia en algún momento la policía me paró y yo le dije y me terminó diciendo el mismo policía es que si fuera un bandido uno ni siquiera lo para porque qué susto y te estoy hablando de algo que me pasó hace más de 20 años cuando era un adolescente entonces nosotros hoy tenemos que empezar a cambiar la mirada porque somos ciudadanos honestos y decentes que queremos sacar adelante nuestras familias que queremos sacar adelante nuestra ciudad entonces es parte del debate y eso es lo que yo quiero llegar a hacer en este proyecto político por nuestro municipio mire aquí nos escribe Carmen Rosa que si por favor la puede saludar nuevamente que no escuche inicialmente su saludo y que cuente con el respaldo de ella tan bella muchas gracias necesitamos su firma Carmen Rosa un fuerte abrazo que Dios la bendiga y a todos los ciudadanos que nos atendieron en este en este proyecto en este espacio de la campana qué rico que este debate se siga haciendo durante todo el proceso electoral ahora en las precandidaturas y ya vendremos en una nueva fase cuando pasemos en el paso siguiente que es cuando ya esté inscrito como candidato a la alcaldía de Tuluá bueno miren y aprovechando el tema político aprovechando la presencia de Marco hay que hacer una sugerencia muy respetuosa a todos los precandidatos por favor cuando organicen reuniones políticas en los diferentes actores no bloqueen las vías hay algunos candidatos que lo que están haciendo es cerrando las vías obstruyen totalmente el paso no me quiero imaginar en tal momento si se llegara a presentar un accidente de tránsito si una ambulancia tuviera que pasar circular por este sector no quiero imaginarme el desastre ni el desorden así que campanazo para todos ustedes si tienen reuniones políticas las pueden hacer en alguna vivienda o en alguna caseta comunal pero menos en la calle por favor y antes de irnos una nota relacionada con cambio en la dirección de tránsito si ahí se tiene un nuevo director de movilidad esta dependencia sufrió bastante el cambio de funcionarios ya es el cuarto ¿no? si primero fue Humberto Díaz después Wilfredo Salapanca está el coronel Javier Martínez Oribe y ahora hay un nuevo director Sí señor se trata de Hélder Rosero es un ingeniero con una amplia experiencia en el sector privado que hoy aterriza al sector público ocupando esta dependencia una dependencia que atraviesa por un momento bien neurálgico sabemos que hay una situación en materia de movilidad en el municipio de Tuluá bien aguda hay algo también que le espera y es dar razón a aquellos habitantes que a gritos están esperando que el transporte urbano se vuelva a habilitar en sectores por ejemplo como el corregimiento de Aguaclal el corregimiento de Nariño el sector de La Cruz a donde hoy no llega ni un bus esta situación que ha hecho pues desatar básicamente el transporte informal y tiene que llegar el nuevo funcionario de esta dependencia a combatir todos estos temas porque realmente se aludiza el tema de movilidad en la vida de estas personas y para despedirnos en esta noche le estamos enviando desde la campana nuestro sentimiento de solidaridad a la doctora Carol René Verón quien es aspirante a la alcaldía del municipio de Ugalagra y quien fue directora del INDER en el municipio de Tuluá los sentimientos requerimos de solidaridad ante el fallecimiento de su abuela julia el CBL se estará cumpliendo este martes en el municipio de Ugalagra bueno y así finalizamos con la campana en nuestra noche a ustedes muchas gracias amigos televidentes por escucharnos por seguirnos también a través de nuestras redes sociales recuerden que el próximo miércoles llegaremos con un nuevo invitado porque el que no está aquí es porque no suele no suele